¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android y el día de hoy les traigo un nuevo videíto que pues la verdad les va a encantar chicos, la verdad es que les va a fascinar y pues solamente les digo dos palabras ¡NUEVO PROMO HOUSE! ¡Oh sí! ¡Oh yeah baby! Así que pues nada chicos, acaban de llegar al video indicado, al video correcto Sean todos bienvenidos al canal, antes de todo mencionarles chicos, ya saben que yo tengo un grupo de Roblox el cual se llama Android Facito Followers, lo pueden buscar y unirse, ¿qué esperan para unirse? tiene casi un millón de miembros y en este grupo pues se vende ropa, se vende ropita y lo que se consigue chavos se los damos a ustedes, así que pues nada, tenemos aquí, o sea, este grupo es de los Roblox infinito o sea que siempre tiene Roblox, lo que tienen que hacer ustedes para ganar los Roblox es dejar tu like ¡Ojo! Deja tu like ya, ¿qué esperas? Deja tu like, todos los que estén viendo este video dejen su like o sea, tienen que haber la misma cantidad de visitas y la misma cantidad de likes en este video si lo logramos, pues vamos a tener buena suerte y nos vamos a encontrar dinero en todas partes así que imagínense, van a poder ser millonarios, así que bueno, ya que hayan hecho esto se van a venir a... dejen su like, se tienen que suscribir obviamente, ya que estén suscritos compartan el video con sus cuates, muy importante, le dan click en compartir y se lo pasan por Whatsapp, ahí por unas redes a sus amigos, compartanlo chicos y pues ya que hayan hecho eso también, vayan a los comentarios y pongan buen video, etc, etc el signo de más y su nombre es Roblox, yo simplemente me voy a ir a los comentarios y vamos, sale, yendo a los comentarios y me voy a ir uno por uno miren, esta persona no está en mi grupo, ya les digo que hay muchas personas hay muchas personas participando y ya saben que se los agradezco infinitamente pero, pues no están en mi grupo, así que únanse a mi grupo ay no, únanse, miren, no está en mi grupo tampoco, que pedo hay mucha gente que no está en mi grupo, entiendo que son suscriptores nuevos únanse, únanse, obviamente no se desesperen los que están viendo el video yo que más quisiera que todos estuvieran y pum, 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 pum a ver, vamos a ver si este sí está, no está, no a ver, vemos, hay muchos suscriptores nuevos, hay muchos suscriptores nuevos pero igual, no se preocupen, ustedes únanse, únanse, vamos mira, este sí está, y pues uno por uno me voy a ir mandándole 50 Robux que pues la verdad, 50 Robux y ahora que metieron esto para que, pues todos los creadores ya te he dado la autorización Robux para crear artículos ya hay muchos artículos increíbles que valen casi nada de Robux por lo cual se pueden hacer de un buen outfit se pueden hacer de unos buenos Game Pass y pues, es cuestión de que ustedes decidan bien y pues, búsquenle, búsquen algo chido así que pues nada gente, igual pueden ganar 100, 200, 300 obviamente si están participando en el canal así que, yo simplemente como les digo miren, acá está otro, me voy a ir comentario por comentario y les voy a hacer mandando Robux hablo como Gringo yo soy Gringo Brothers, dejen su like, suscríbanse suscríbanse, tiene que haber el mismo cantidad de likes y visitas así que, ayúdenme a llegar nos vamos a hacer iluminar y ahora le mandé 20 a ver, vamos a mandarle ok, vamos a mandarle acá le voy a mandar los 30, me equivoqué ay no, mi teclado está todo está todo feo a ver, dale, 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 un like para que mi teclado no se descomponga y quede chido a ver, vamos a darle por acá no está en mi grupo, ven o sea, así uno por uno movil así que pues, nada chicos a ver, espectro a él ya le mandé a Goku, a ver, ahorita voy a intentarle vamos gente vamos vamos, si está en mi grupo oh sí como les digo, hay muchos que sí son suscriptores otros que son nuevos y otros que pues, van empezando tenemos que llegar a los mismos likes mismos visitas y mismos suscriptores todos en un video así que, si llegamos a 10,000 visitas son 10,000 likes y 10,000 suscripciones todos ahorita mismo suscríbanse y bueno chicos pues ahora sí comenzamos con el video ya saben todos empiezan a participar y pues comenzamos chicos pues nada primeramente empezamos con la noticia de que chicos RN Noticias nos trae esta notición que se viene ahora nuevo a Roblox de que ahora chicos cuando alguien te pide una solicitud de amistad a la hora de que tú te llegue la solicitud te vas a tus amigos a tus solicitudes de amistad ya saben la opción típica de Roblox donde te llegan las solicitudes de amistad cuando una chiquita te quiere te quiere agregar o un chiquito te quiere agregar y pues ahí te va a decir de que juego te mandó la solicitud esto es algo nuevo tal vez pues para que no se confundan si están jugando con alguien conocen a alguien nuevo y les mando solicitud por ejemplo de MidCity o Adobe pues ahí te va a aparecer el juego donde te mandó la solicitud eso está muy genial chicos y pues es una nueva opción que se acaba de agregar a Roblox así que para la siguiente noticia es de que se ha filtrado esta imagen chicos de un evento que se viene a Roblox este evento va a ser TwinT on Pilot ya saben un grupo que nos encanta y pues esta es una colaboración con Roblox va a ser un concierto ya saben que en el evento de KC conseguimos ropa conseguimos accesorios unos audífonos bastante perrones y pues estos grupos si ustedes no saben quienes son son un grupo bastante genial les va a encantar es muy seguro que se vengan pues grandes cosas grandes accesorios epicardos y pues nada chicos pasamos con la siguiente noticia de este estos accesorios que se han filtrado chicos en Roblox gracias a el usuario Falcon estos son los nuevos premios que se vienen del evento que va este mes en estos días no en este mes en el mes que vienen pero en estos días de el evento de Bakugan y pues aquí se han filtrado R Noticia lo trae y pues pueden ver los accesorios este es como un osito panda con ahí con unas cosillas aquí tiene pues unas unas alas también unas espadas también este y pues bastantes accesorios bastante geniales estos normalmente chicos son misiones ya saben es un videojuego Bakugan es un videojuego hay videojuegos y también hay una hay una serie y hay bastantes cosas también hay un era como si tipo serie animada y pues se vienen bastantes cosas ya saben todos estos videos son para pues mencionarles de todo lo que se viene Roblox y pues chicos también se viene el evento de Bands War que se ha filtrado gracias a Roblox News y pues se han filtrado bastantes accesorios entre ellos es posible chicos que sea la primera vez que veamos en Roblox que van a llegar los pantas o sea van a llegar los tenis ya saben que van ya saben chicos que se ha filtrado ya este promo code ya todos están diciendo que es un promo code ya se los había mencionado en un anterior video de que pues el primero de septiembre es el cumpleaños quinceavo o sea el quinto cumple el quince ya ya quince años ya cumplió Roblox y pues se ha filtrado de que en todas partes ya todos están diciendo que este es un promo code que se viene ese día seguramente no solamente es este accesorio yo digo que van a ser dos o tres promo codes debido a que este pues no dice ni siquiera feliz cumpleaños recordemos de que Roblox siempre le pone el número del cumpleaños que es ya saben que cuando dio la capa del anterior cumpleaños que fue el catorce era una capa bastante épica que decía catorce en grande y pues yo digo que van a salir varios accesorios gratis y otros en promo code toda la gente está diciendo que es un promo code porque pues ya están diciendo que es de una celebración de Roblox aquí no le quisieron poner del cumpleaños de Roblox pero pues ya está la gente segura de que ya se viene así que pues nada chicos nuevos promo codes se habla de dos tres promo codes para Roblox pues aún dicen muchos que el promo code bueno que lo faltan agregar en estos días cualquier cosa se los voy a estar informando y pues ya saben chicos que si ustedes quieren cankear los promo codes nuevos o darse cuenta cada vez que salga el nuevo promo code de Roblox pues le van a dar click al link que van a tener en la descripción todos los que estén viendo este video denle click va a decir nuevos promo codes aquí usted le dan click y los va a estar mandando directamente este artículo que tiene dos millones de visitas o sea ya ustedes saben que esto es esto está bueno se meten aquí y le dan en el botón rojo y los voy a mandar directamente aquí a esta página donde cada vez que salen nuevos promo codes aquí lo ponen en esta cajita así que vayan todos a canjear los promo codes tal vez tú no tengas alguno o tal vez el promo code ya ha salido muchos me preguntan de que si como le hago yo para que en cuanto salen los promo codes se los traiga pues yo estoy checando la página a todo momento los invito a todos a checarla al igual que si ustedes van a los artículos se van hasta abajo hasta abajo y agregan un comentario de que buen artículo el signo de más y su nombre de Roblox les vamos a estar mandando Robux ya saben que esta es patrocinadora del canal y pues se van a destinar 1500 Robux para las personas que estén participando el día de hoy además si vemos que son muchas las personas que están comentando vamos a aumentar el premio así que todos ahorita mismo que esperan para participar vayan al sitio web que van a tener en la descripción comenten ya saben chicos todos vayan a comentar así que pues nada yo me despido y ya saben los quiero mucho nos vemos